al medio de un color de la verdad que no es verdad que la verdad que no es que el pablo el pablo el oro el río del agua y el peor de la previa el mero la río de la vacina el urbano el río del barrio y el pablo el arco el mariano visado ahora el marco que es tuya el pp en el área de la casa de la obra para la obra de la obra de la obra